A ver, a ver fuerte ese micro, arriba, acá. ¡Gracias! En las casas también. Vamos a bailar un poquito hoy. A ver si cantamos todos, ¿sí que? Yo, el último de todos tus amores. A ver, yo, el loco aquel que nunca te olvidó. Hoy te mando estas veinticinco flores. Decíbelas, mujer, no digas no. Vamos a ver, arriba. Pongues agua fresca en un carrón. Llévalo al jarrón junto a tu gana. Si un día siente frío tu corazón. Recuerda, mujer, que alguien te daba. Vamos. Pongues agua fresca en un carrón. Hay más por lo que quieras. Si discreta. Si alguien te pregunta de quién soy. Tú sabes si escondes mi tarjeta. Dale. La otra parte, vamos. Si te sed inocupada con tus cosas y perdóname si es que hago interrumpir hoy. Mandándote estas veinticinco rosas. Las horas que a diario pienso en ti. A ver ustedes, ¿cómo dice? Pongues agua fresca en un carrón. 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 Pongues agua fresca en un carrón.